15 jugadoras de la selección renuncian si Vilda no se va. Ayer por la tarde la Federación de Fútbol recibió 15 correos electrónicos por parte de 15 jugadoras de la selección española, entre las que no se encuentran putellas ni las veteranas Hermoso y Paredes. En los mensajes expresan su renuncia al equipo si Jorge Vilda sigue en la plantilla. Fue dirigido directamente al presidente de la federación, Luis Rubiales, al que le extraña que todos llegaran desde la misma redacción. Ya el 1 de septiembre compartían su descontento con el entrenador en una concentración en la que se dijo que el método de entrenamiento no era el adecuado así como el trato personal. La federación apoya al técnico y dice que se trata de una falta grave no acudir a la selección y no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora. Vilda asegura que no había pensado dimitir. Desde arriba comentan que podría volver si asumen su error y piden perdón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.